En mi lagunita azul me protegen hoy la vida, en mi lagunita azul me protegen hoy la vida, mis cerretas y lagunas me protegen día y noche. Esta laguna se llama la Laguna Azul. Hace más o menos 20 años que yo estoy alrededor de esta laguna. Paseando mis ovejas, mis ganados. Ni en verano, ni en invierno, la laguna menor, ella siempre sigue así, permanece así. Y estas lagunas mantienen a las partes bajas, a las comunidades, a las provincias. En 1994, Máxima Acuña compró un pedazo de tierra y construyó una pequeña casa en sus terrenos. Ese mismo año, y tan solo a 16 kilómetros de distancia, la Corporación Minera Newman de Colorado abrió la mina Yanacocha. Es la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica y una de las más rentables del mundo. La empresa minera Yanacocha en Cajamarca ha venido destruyendo las fuentes de agua, ha venido desapareciendo las lagunas. Hemos visto cómo las aguas, de ser limpias, ahora son de color naranja, cadmio, plomo, arsénico. Los terrenos de Máxima dan acceso directo a otros depósitos de oro y cobre en los altiplanos de los alrededores. Newman planea desaguar la Laguna Azul y otros tres lagos para construir una nueva mina llamada Conga. Máxima representa un obstáculo para generar miles de millones de dólares del oro y cobre que se encuentra en esta cumbre. Vinieron a pedir un diálogo a la empresa para yo salir o venderles mi tierra, ¿no? Pero eso es absurdo, ¿qué les piensan? Yo por jamás voy a vender mi tierra. Cuando su oferta para comprar la tierra no funcionó, la empresa minera trató de desalojar a Máxima, argumentando que ella y su esposo no eran los dueños legítimos. Entonces ahí yo salí con mis papeles y documentos en mano. Señores, a mí no hay por qué me voten, porque este terreno lo cumplí con sudor de mi cara. Yo y mi esposo. Yo lloraba, yo les decía, señores, por favor no me hagan. ¿Dónde me voy a hospedar? No me voy a hospedar. No me voy a hospedar. Fui atacada por la policía, por los trabajadores de la empresa. Cuando la hija de Máxima trató de detenerlos, las golpearon a las dos y las dejaron desmayadas. La empresa minera los denuncia además con unos argumentos sumamente ilógicos y los acusa de ser usurpadores. Eso quiere decir de ser unos invasores que llegaron a la tierra. No se cierra, no se cierra. La corte castigó a Máxima y a su esposo con una sentencia suspendida de casi tres años en prisión. Les dio una multa de casi dos mil dólares. Máxima apeló y usó el veredicto para conseguir apoyo en su comunidad. Muchos de ustedes, compañeros, saben cómo yo he sufrido, cómo yo he enfrentado a la empresa minera. Y levantarnos a una sola voz de protesta y decir que se vaya la minería de nuestro país. Personas de pueblos y comunidades se organizaron, haciéndose llamar los guardianes de los lagos y acamparon en los terrenos de Máxima para proteger a ella y a la Laguna Azul. Después de dos años de apelaciones, las cortes anularon la sentencia a prisión y detuvieron el desalojo de Máxima. Esta victoria legal impidió la construcción de la mina Conga. Y cuando mi abogada dijo, el fallo salió a favor de nosotros, porque estamos en la razón. Yo me puse tan alegre. Por fin se acabó el conflicto, el problema. Voy a vivir en paz en mi terreno. La valentía de Máxima ha sido reconocida en toda Latinoamérica y hasta recibió un premio especial de parte de la Coordinadora de Derechos Humanos por su activismo. Pero fue peor. Que la empresa nos hizo la vida imposible. Que no nos dejen en paz vivir ni de día ni de noche. Empezó la empresa a poner estos postes. Ya no tenemos nosotros por dónde entrar, por dónde salir. Por ninguna manera me voy a dejar vencer. Yo voy a seguir defendiendo mi tierra. Por excelencia en logros ambientales en América del Sur y Centroamérica, el Premio Ambiental Goldman 2016 se le otorga a Máxima Acuña, de Cajamarca, Perú. El Premio Ambiental Goldman 2016 se le otorga a Máxima Acuña, de Cajamarca, Perú.